Si quieres, un día salve sin sal, a la casa La casa la vida sin la vida, salva pensando y en salva pa' ya Solo se acaba, salva El pulpa viene de la santa, el pulpa sale sin sal, el pulpa sale sin sal La que pareja la estaca, el pulpa viene de la santa El pulpa sale sin sal, el pulpa sale sin sal La, 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 la El capo se va, no me concibe, un día saca es un salto, alejada es un salto, pasala y vas cantando, salpate, salpite, salpate, 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 salpate. El capo se va, no me concibe, un día saco, salpate, 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 salpate. El capo se va, no me concibe, un día saco, salpate, 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 salpate. El capo se va, no me concibe, un día saco, salpate, 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 salpate. El capo se va, no me concibe, un día saco, salpate, 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 salpate. ¡Aquí va a volver! ¡Suega, suena, 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 suena! ¡Recorda! ¡Suega, suena, 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 suena! ¡Andora, Andora, Andora, Andora! ¡Suega, suena, 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 suena! ¡Los somos mis venidos, somos! ¡Sinuna, suena, 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 suena! ¡Sinuna, suena, 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 suena! ¡La muñecita, aquí señora, la muñecita! ¡La mulla, la mulla! ¡Se llena, aquí señora! ¡Suscríbete! 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 ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!